Yo necesito una de estas, realmente que sí necesito una porque empiezo clase en estos días, me cae bien. Esto te cae perfecto, te cae bien, te cae perfecto. Todavía no participaron para llevarse esta tablet. Todavía no, no puede ser. ¿Cómo es, Jay? Facilito, abajo en la descripción están todos los datos, que yo voy a participar también, porque que la necesito, Diego, de verdad. No, no, participás. Bienvenidos a Miércoles de Mitología, un espacio donde nosotros exploramos las diferentes mitologías que forman parte de este mundo. Hoy viajamos a las tierras nórdicas para conocer a uno de los personajes más intrigantes y problemáticos del panteón, Loki, el dios del engallo y las travesuras. ¡Qué Loki! Loki es conocido por ser el dios embaucador, siempre al borde entre el bien y el mal. Aunque es un gigante, es tratado como uno de los Aeser, el grupo de dioses principales de la mitología nórdica. Su habilidad para cambiar de forma y manipular a otros lo convierte en un personaje impredecible. Según las leyendas, Loki es un tanto... Loki es tanto un aliado como un enemigo de los dioses. Ayuda en ocasiones, pero otras veces causa caos. Un ejemplo de esto es cuando provocó la muerte de Valder, o de Valder, el dios de la luz y la pureza. Lo que desencadenó eventos que llevarían al... Oh, al Ragnarok. Al Ragnarok. ¿Qué es lo que es un Ragnarok? Ah, el fin del mundo. Gracias. De la mitología nórdica. Yo lo sabía. Gracias, piña. Lo interesante de Loki es que siempre tiene un as bajo la manga. Se transforma en animales, crea trampas y engaña tanto a dioses como a mortales. Nunca sabes qué esperar de él. Uy, imagínense. Loki con esa sonrisita como maliciosa. Así como dispuesta a causar el caos con un chasquido en sus dedos. Mmm, qué sueño yo tengo. Yo no debí beber de la noche. Déjame decir al grupo de trabajo que tengo una reunión para hoy. A pesar de sus travesuras, Loki también es padre de seres monstruosos y temibles como Fenrir, el lobo gigante que matará a Odín en el Ragnarok. Y Jormungan, la serpiente que rodea el mundo. Incluso la diosa Hel, quien gobierna el inframundo, es su hija. Loki es un recordatorio de que el caos es parte natural del orden. Sin su intervención, los dioses no enfrentarían desafíos y el destino no se cumpliría. Hoy en día, Loki es un personaje muy popular en películas, series y videojuegos, como Marvel y todo eso. Donde se le representa como un ser astuto, peligroso, pero también encantador y carismático. Su dualidad lo convierte en un personaje fascinante. Su legado nos enseña que no todo es blanco o negro. A veces el caos y la travesura también tiene un papel en la creación y el cambio. Señorías, así es. Este fue el miércoles de mitología del día de hoy. Hablamos de Loki. Hay gente que de verdad es bien Loki. Cuéntanos, dinos por Whatsapp, quién es tu Loki o si tú eres un Loki. Pilla, tú eres Loki. Bueno, yo puedo ser misteriosa y causar caos, pero también diversión a la vez. Todos tenemos eso, todos creamos caos. No, menos el Loki. Tú sabes quién es Loki en esta cabina. Él no es cada Loki. Tú sabes quién es Loki aquí. Ricardo, el Loki. Aquí el Loki es Alain. Alain es el Loki de esta cabina. Alain le gusta crear el caos. Yo estamos en mitología griega y tú estás hablando de que es Loki. Mira, el Loki, el dominicano, es a la persona que le gusta enchinchar. El Loki. Crear el caos. ¿Quién es tu Loki? ¿Quién es tu Loki en tu vida, Radio Llente? ¿Quién piensa en esa persona? En mi vida es mi hermana Isel. Hola, mi hermana Isel. Hola, ¿qué tal, hermanita? ¿Cómo estás y ella? Esa es la cabello risada. Esa es la cabello risada, ¿verdad? Esa es la más Loki de la familia. She's so Loki. She's so... La verdad es que Britney tenía mitología griega en su canción. Señores. Ay, venimos algo bueno. Es que temprano. Temprano, tarde. Vámonos con el Dime Algo Bueno. Gracias a todos por la sintonía. Sabemos un poquito más de Loki. Vámonos ahora con Loki de Britney Spears. ¡Sí! ¡Ricardo se lo vio! ¡Ricardo me voy yo! ¡Taca, taca, taca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! SpaceFM